Estamos aquí en Rosario para firmar un convenio marco entre el puerto de Rosario y el puerto de Montevideo. Para nosotros es muy importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad portuaria, en lo que tiene que ver con el desarrollo de las hidrovías. El puerto de Rosario es un puerto muy importante en lo que tiene que ver con el movimiento de graneles y de contenedores. El puerto de Montevideo es un puerto que ha hecho mucha infraestructura nueva. Estamos desarrollando áreas especializadas que tienen que ver con ofrecer los servicios de la carga de la región. Nosotros entendemos que es el principal puerto del río de la Plata. Y en ese sentido es que estamos llevando adelante una agenda muy intensa en lo que tiene que ver con ser comercialmente agresivos. Y comercialmente agresivos significa firmar convenios con distintos puertos que nosotros creemos que son puertos complementarios. Es un honor hoy recibir a los hermanos uruguayos. Nosotros hemos generado un vínculo con Uruguay a partir de una visita del año pasado. Y este año estamos logrando hoy firmar un convenio entre la Administración Nacional de Puertos de Uruguay y el Ente Administrador del Puerto de Rosario, ENAPRO, en el cual vamos a potenciar todo lo que tiene que ver con la logística, con el transporte y con la cuestión comercial entre ambos puertos. Y tener esta vinculación nos va a permitir buenas opciones para todos los que trabajan en esta región y que es el objetivo principal de este convenio entre ambos países. Gracias.